Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Contreras, soy coordinador del área mecánica de la sede Renca. Hoy en día nos encontramos en el taller Peugeot, donde nuestros alumnos aprenden, a diagnosticar de forma electrónica motores, ya sea de combustión gasolina, diésel o eléctricos, propiamente tal. La verdad que nuestra sede es bastante grande, es una de las sedes más grandes a nivel nacional. Contamos con los talleres más grandes a nivel nacional y la verdad que este es parte de uno de nuestros talleres, enfocado netamente al rubro automotriz. Luego vamos a visitar otros talleres donde vamos a ver qué cosas más les puedo ofrecer y entretenidas que hacemos nosotros acá en la formación de futuros mecánicos. Bueno, acá nos encontramos en otra dependencia de nuestra sede de Renca, es el taller H, donde nosotros aquí contamos con una línea de revisión técnica completa, es la misma planta que uno pasa anualmente con nuestros vehículos, donde acá se chequean y se enseña los puntos de seguridad que tienen que tener con el automóvil, ya sea suspensión, dirección, frenos, luces y netamente el tema de los gases. Pero hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos chequeando netamente un vehículo que es de nuestra sede 100% eléctrico. Bien, este cuenta con baterías de litio es una Citroën utilizada netamente en nuestra sede para, digamos, aprender esta nueva tecnología de los motores eléctricos. Además, en este taller contamos con un sistema que tiene que ver con alineamiento, cierto, de las ruedas, tiene que ver también, hay un sistema de balanceo de ruedas, porque es importante contar con un sistema de seguridad en el automóvil. Bien, cuando nosotros balanceamos las ruedas tiene que ver necesariamente con el tema de la planta de revisión técnica, tanto la alineación, cierto, la desviación del eje de dirección. Eso lo hacemos acá en este taller. Además, por ejemplo, de contar con talleres independientes tanto de hidráulica, electrónica y electricidad automotriz. Este es el patio de entrenamiento que cuenta nuestra sede para una de nuestras carreras que es maquinaria pesada. Bien, acá los alumnos practican ciertas maniobras tanto con la retroexcavadora como con el minicargador. Ellos, por ejemplo, miden velocidad de trabajo, cierto, ven las fallas, hacen mantenimiento, lubricación, por nombrar algunas cosas que tienen que ver con maquinaria pesada. Vamos a continuar viendo los talleres. Continuando, cierto, con la línea de maquinaria pesada, uno de nuestros talleres está enfocado netamente a este rubro, cierto, donde vamos a encontrar diferenciales, cierto, trenes de fuerza, motores de maquinaria pesada, grupo de electrógeno, motores de camiones, por dar un ejemplo, transmisiones de camiones enfocadas a todo lo que tiene que ver con el rubro de maquinaria pesada. Si bien, imagínense que este diferencial, ya, es el mismo diferencial que usa una camioneta, un pick-up, cierto, en una versión menor, ya, pero obviamente estos son de camiones de maquinaria pesada. Entonces, nuestros alumnos acá saben interpretar, cierto, fallas mecánicas tanto de motores como de tren de fuerza. Una de nuestras carreras, la sede arranca, también es mantenimiento industrial. Esta carrera, cierto, está enfocada en la prevención, cierto, en mantenimientos predictivos y también correctivos, tanto de la maquinaria, cierto, estacionarias, por nombrar algunas. En este taller, por ejemplo, tenemos controladores PLC, sistemas de automatización, cierto, que tienen que ver necesariamente con la mantención de este equipo. Por ejemplo, en el fondo, tenemos un equipo el cual se encarga de engrasar partes móviles, ya sea de una planta estacionaria o una planta móvil, ya, controlado obviamente por un PLC. Los alumnos acá practican, cierto, tanto la hidráulica como la neumática, cierto, aplicada a esta carrera de mantenimiento. También tenemos laboratorios de análisis predictivo, cierto, soldaduras, tornos, por nombrar algunas cosas de esta carrera. Bueno, los dejo cordialmente invitados, cierto, a visitar nuestra sede de Renca para que vean las carreras que tenemos en nuestra gran área mecánica. Saludos.